¿Qué es el libro de la Tierra? 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 El libro de la Tierra? ¿Qué es 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 el libro de la Tierra? y el año y el día sí. De hecho, casi, casi, porque por ahí, ¿por qué febrero tiene 29 días cada 4 años? Porque en general el periodo llamado año, eso que tarda el sol de viajar en el horizonte, en general no son 365 días, sino que son 365 y un cuarto. O 365 punto 25 aproximadamente. Porque también hay una pequeña variación. ¿Correcto? Entonces, el año lo podemos dividir en 365 días. El día lo podemos dividir pues incluso no importa si vemos que el sol es que se mueve, parece que se mueve, o la tierra es que se mueve, podemos dividir un movimiento cíclico como los gafos de un naranja, o trazando varios diámetros proporcionales todos ellos en diferentes ángulos. Entonces, usamos para medir, medimos ángulos y usamos un transportador. patrocinado por la ley. ¿Correcto? Podemos medirlo en ángulos. De hecho, lo medimos en día, lo medimos en horas. Y las horas en minutos. Y los minutos en segundos. Como cuando medimos ángulos, los medimos en grados, en minutos y en segundos. porque es lo mismo o lo hicimos igual. La unidad internacional de tiempo, la unidad internacional de tiempo es el segundo. Se representa con la retar ese. Bien. De longitud, pues diferentes pueblos dominen con diferentes cosas. Los egipcios lo medían con codos. Los reyes ingleses lo medían con este con el pulgar del rey y entonces le llamaban pulgadas. Con el pie del rey le llamaban pie. Con la distancia de la nariz del rey a la punta de su dedo la yarda. Y así. Un problema. Hacer equivalencias como en el caso del tiempo, días, meses. Afortunadamente se dio la revolución francesa, depusieron a los reyes nada que su dedo, no hagamos una medida más natural, más racional. ¿Qué tal les parece una fracción de la circunferencia de la tierra? Va a ser la medida de longitud. Ah, la medida, medida en griego, metrón, la unidad internacional y la longitud es el metro. Empresado por el latín, metrón. ¿Esto qué es? Un flexómetro, o sea, un medidor de flexiones. Una, dos, tres, dos. Y de hecho tiene aquí dos unidades de medida, la unidad internacional que sería el metro, esta longitud de aquí a acá es un metro y también tiene las inglesas, de los reyes ingleses, una pulgada, un pie, ¿verdad? Un pie, una yarda hasta acá, que son tres pies, ya saben que se te van a buscar tres pies al gato porque mide una yarda. Más o menos lo que mide mi gato. Una pantera, una pantera de la guama, distrazada de gato. Estén bien. Es la unidad de longitud. Pero debemos estar seguros de lo que estamos midiendo. Ya vimos que el año no mide exactamente 365 días, en los 365 días es una fracción. Puede ser un error el no medir esto. Igual cuando me dice la longitud puede haber un error. Por ejemplo, voy a medir este palito detrás de aquí. Lo voy a medir en el sentido vertical ya para terminar el día de hoy. En este lado. Lo miro. Aquí está. Con el pie, todo eso es el pie para medir. Pero no el pie de 20 centímetros. El mío mide 28. Y mide, dice aquí, 1.29 metros. 1.29 metros. Apúntenme. ¿Cuánto mide este palito? 1.29 metros cuando lo pongo en posición del vértice o vertical. Mide 1.29 metros. Mide 1.29 metros. Si lo veis bien. A ver, es un pan. Esa es la mano. Esa es la mano. Con la misma mano. Ahí. Perfecto. ¿Qué cree? Mide lo mismo. 1.29 metros. Vertical. Vertical. Y horizontal. Mide 1.29 metros. Bien. Acompañan acá. Quédate conmigo un rato. Este. Déjame apagar este. No se quiere apagar. Vamos a hacerle la tibuita. No es lo más apropiado, pero cuando se pone así, es lo que es. Vamos a medir. Párate. Párate aquí. No tenemos la medida del pánico. Vamos a usar, para no equivocarnos mucho, una escuadra. También cortesía de la leche. Párate bien pegado a la pared. Los pies juntos. Párate bien cerrado. Y hacemos aquí el exómetro. Sería el exómetro. Y sin copete. Aquí está la metida. Ahí está. Ahí está. Vamos a medir. No me va a estar a pedagógico. Vamos a ver. 10. Para medir aquí. Inhibe. Anoten. 1.784 metros verticales. Medirán un poco horizontales. No me acuerdan. A ver. Bien acostaditos con los pies bien verticales. Me voy a estar rondo. ¿Qué haces? Te estás vaciando. Ahí. Aquí es como si tuvieras de pie sobre esta línea. Aquí está la misma, la base del zapato. ¿Bien? Sobre esta línea. Vamos a poner aquí una marca con este rojo. Aquí. Y aquí no se nos olvide. Aquí está. Aquí. Y vamos a usar la escuadra cortesía de la leche. Para marcar. También con este rojo. Tu longitud horizontal. Igual. ¿No es? ¿No es igual? ¿No es igual? Ok. Ya está. ¿Punto de pie? Ese está bien. Y ahora, ayúdame, porque no vamos a usar el pie para medir. De la línea... De la línea... De la línea... ¿Aguien es? Sí. ¿Cuánto dijimos 1.784? ¿Cuánto dijimos 1.784? ¿Eh? 1.804. 1.4. 1.884. 1 metro con 80 y 4 centímetros. Creció... uno punto ¿qué dijimos? ochocientos cuatro metros ¿cuál es la diferencia? cero dos digamos uno cero punto cero cero punto cero cero punto cero dos metros o dos centímetros de diferencia que está vertical a estar horizontal esto es horizontal entonces muchas veces las cantidades que medimos pueden variar dependiendo de cómo las miramos y para seguir con esto nos vemos mañana en el laboratorio que están la 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 la